La ola de Bukele ahogó al Congreso de Estados Unidos. ¿Te puedes imaginar a la ultra neoliberal congresista María Elvira Salazar defendiendo con garras y colmillos a Bukele? Sí, la desesperación en el ala republicana por el incremento de la violencia en Estados Unidos ha llevado al bloque a poner a Bukele como líder, como ejemplo en materia de seguridad. ¿Y si copiamos un poco de Bukele? Se ha preguntado la congresista con raíces cubanos. Para ponernos en contexto, esta declaración llega durante un interrogatorio de parte del Congreso a Brian Nichols, funcionario estadounidense y uno de los más ácidos opositores a las políticas salvadoreñas. Sin embargo, esta vez tuvo que callar y prestar atención. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Bukele manda en patio gringo. La sala de audiencias en el Congreso de Estados Unidos estaba cargado de tensión y expectación. La congresista María Elvira Salazar, una voz resonante del partido republicano, se inclinó hacia el micrófono y fijó su mirada en Brian Nichols, su secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Había una inquietante sensación de déjà vu en el aire, recordando el pasado turbulento de El Salvador y su metamorfosis bajo el mandato de Najib Bukele. Pero hoy la cuestión no era simplemente sobre El Salvador. Hoy se discutía si las políticas audaces de Bukele podrían ser la clave para resolver los problemas de seguridad que asolan a Estados Unidos. Tal vez deberíamos copiar esto, sugirió Salazar, y su tono estaba impregnado de una mezcla de admiración y desafío. La pregunta que había planteado no solo era un reflejo de su observación, sino un espejo que proyectaba las contradicciones y esperanzas de la política exterior estadounidense. Nichols, acostumbrado a la diplomacia y a las respuestas calculadas, elogió el combate a las pandillas en El Salvador, pero reiteró su preocupación por el respeto al Estado de Derecho. Sin embargo, Salazar no se dejó intimidar. «No queremos a nadie inocente en la cárcel», replicó, subrayando que la seguridad y la justicia no deben ser mutuamente excluyentes. El Salvador, que alguna vez fue considerado la capital mundial del asesinato, ahora brillaba como un faro de seguridad en el ministerio occidental. Este cambio drástico había generado un debate feroz en los pasillos del poder en Washington. Los críticos de Bukele, muchos de los cuales habían condenado su plan de seguridad, su reforma judicial y su audaz adopción del Bitcoin, ahora se encontraban en una encrucijada. ¿Podrían realmente ignorar los resultados tangibles en favor de los principios abstractos? El Comité de Asuntos Exteriores, presidido por Michael McCurll, estaba inmerso en discusiones sobre la competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental. «Creo que necesitamos una nueva doctrina para nuestro hemisferio, una que proteja nuestros intereses, combata a nuestros enemigos y promueva la prosperidad compartida entre nosotros y nuestros aliados», declaró McCurll, trazando un paralelismo entre la política de Bukele y las aspiraciones estratégicas de Estados Unidos. Nichols respondió con una mezcla de pragmatismo y cautela. «Trabajamos con países de todo el espectro político, siempre que respeten la democracia. El derecho de los votantes a elegir sus propios gobiernos», afirmó una declaración que resonaba como una advertencia sutil. La estabilidad y seguridad pareció decir no podían comprarse al precio de la democracia. Desde luego, este personaje insinúa que en El Salvador hay una dictadura, nada más alejado de la realidad, considerando el respaldo masivo del pueblo salvadoreño. En el crisol de estas discusiones emergía una narrativa compleja y matizada. Bukele con su carisma y su firmeza había transformado a El Salvador, pero sus métodos seguían siendo objeto de escrutinio. Sus políticas contra las pandillas habían reducido drásticamente los índices de criminalidad, un logro innegable que había capturado la atención internacional. Sin embargo, las preocupaciones sobre el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos seguían siendo el caballo de batalla de las ONGs, obsesionados con el líder centroamericano. El Congreso de Estados Unidos no podía ignorar los resultados. El Salvador fue, un momento, la capital mundial del asesinato y ahora es el país más seguro del hemisferio occidental. Nada mal, pero ya sabes que Bukele no era uno de esos, o mejor dicho, no era uno de tus favoritos. ¿Qué hizo bien? Preguntó Salazar a Nichols, destacando la transformación del país centroamericano. Las cifras respaldaban sus palabras. Según datos oficiales, el índice de homicidios en El Salvador había caído a niveles históricos, situándose en 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un descenso abismal desde 103 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados en el 2015. Esta reducción, sin precedentes en la región, había sido la carta de presentación de Bukele en la Arena Internacional. Las calles de San Salvador, antes dominadas por la violencia de las maras, ahora eran testimonio de un orden restablecido que parecía casi milagroso. Bukele ha implementado una programación integral del Estado de Derecho, afirmó Nichols, tratando de explicar el éxito. El interrogatorio de Salazar no era simplemente una cuestión de política exterior, sino un reflejo de una lucha interna dentro del propio Estados Unidos. El país estaba enfrentando una crisis de seguridad sin precedentes, con ciudades como Chicago y Baltimore experimentando índices de criminalidad alarmantes. Las políticas tradicionales parecían ineficaces, y la figura de Bukele emergía como una alternativa audaz y polémica. Los republicanos en particular se sentían atraídos por la narrativa de Bukele. Un líder fuerte, dispuesto a tomar decisiones difíciles, resonaba con su base de votantes. La congresista Salazar, con su trasfondo cubano, veía en Bukele un modelo a seguir. El Salvador ha mostrado que se puede combatir el crimen de manera efectiva. Insistía, sugiriendo que Estados Unidos podría aprender de la experiencia salvadoreña. Sin embargo, no olvide, señora Salazar, que Bukele, a diferencia suya, sí reconoce el legado del modelo cubano en su sociedad. La discusión sobre Bukele también tocaba fibras sensibles relacionadas con la economía. La adopción del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador había sido vista con escepticismo por muchos economistas y políticos estadounidenses. Sin embargo, el experimento había captado la atención mundial y desafiaba las convenciones tradicionales sobre la política monetaria. Bukele, con su carácter disruptivo, no solo estaba reescribiendo las reglas del juego en seguridad, sino también en economía. Por supuesto, fui la primera que le dijo que no queremos a nadie inocente en la cárcel. Reiteró Salazar, buscando equilibrar su admiración por los logros de Bukele con una postura de defensa de los derechos humanos. Pero todavía estás de acuerdo en que hicieron un gran trabajo, ¿verdad? Incluso el Departamento de Estado dice, bueno, tal vez deberíamos copiar esto, añadió, dejando en el aire una pregunta incómoda para Nichols. La respuesta de Nichols fue diplomática, pero no pudo ocultar la realidad. Estados Unidos estaba tomando nota. Podemos ayudar a los países a implementar políticas que aborden el crimen y aún así respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos, afirmó en una declaración que no hace más que recordar su tibieza. Sin embargo, ya es un hecho. Ha sido ahogado por la ola. Bukele. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.